a cada y como chile tan así lo tiene pues chile mira cerró los ojos quiere decir que le gustó una pregunta una pregunta si la fátima le dan a máscara te da igual a ver si esto más cada más cada más cada más cada más cada el chile y si vos no querés abrazar chile que hace chile antes bromeaba conmigo el chile me hablaba a mí sí es chile se ha hecho racista el chile es raro máscara 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 esto amigo como amigo entonces siete desprecia porque aquella regaña o te sentí mal este chile que fuera bien así con todas las bichas bien bien no amigable atento caballero pero por qué si eso chile porque si eso chile a por lo que han hablado de la isla y la isla y la angie doble cara angie tienen son doble cara nombre nombre hasta la mayel y entonces hasta la mayel y tu amiga y yo sí me quedo así y también la camila doble cara angie quien se encarga de meterte todo eso en la cabeza pero quien te siente metes en la cabeza conmigo pero el chile te lo dice mira no nos quieren pero es que con quien te llevas bien solo te llevas no vos dijiste me vinieron a contar no dijiste me di cuenta por eso yo por eso no ella dijo que le vinieron a contar entonces yo pero te pregunte quién se encarga de meterte esas cosas en la cabeza y allá lo dijiste a tu ex tu ex te decía eso si una vez parece que lo mencionas de bosque te ponía en contra de los demás ah no pero no estaban estas en el tiempo así que no puede ser él entonces quien se encarga de meterte que quien se encarga de meterte todas esas cosas en la cabeza mamá y una gran chambrosa no miran y fíjate que qué mal qué mal porque la verdad que te estaba amargando vos tu cabeza de estas te estás amargando tu vida que está a tu corta edad te estaba metiendo en problemas de viejas chambrosas pues sí porque desde luego te sentías así desde luego te sentías así a tu corte edad mamá ay no que es bello y me dijo no tengo ganas de salir y ya me había dicho que sí y se le metió que no y así que no que no que no que no ustedes lo que tendrían que hacer es aprender a que sólo tiene una cara nadie se ha metido con él y esto sí yo entiendo una cosa va vos cuando se te toca algo que no te gusta te pones bien agresiva y decís cualquier cosa porque yo te veo que te llevas bien con la bicha o sea yo te puse de ejemplo a vos muchas veces muchas muchas veces te he puesto de ejemplo a vos de que de que tenés no 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 como te digo mejor moderar lo que decís todo porque más que terminas cayendo mal vos vos la que terminas cayendo mal porque yo te he visto te lleva bien con la casey con la cat y con la heidi con la con la catalella con la wendy con todas no se puede llevar bien con ellas porque somos compañeras ay no más ya no estamos en los tiempos de antes sí 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 ahí ahí te la te la han sembrado hija y no sé si fue el chelo fue la mayeli pero te la han sembrado en la han sembrado te lo han sembrado porque así también antes de irse la dejo sembrada qué raro de que la bicha dice en el chile también ha cambiado con nosotros entonces no sé si entre ustedes dos las pláticas de ustedes son dicha no nos pueden ver juntas porque ya van hablando ya va inventando nunca tocan el tema cuando salíamos es que obviamente no le va a decir nada pero con la actitud es que dicen que ahora ya ni siquiera te puedes mira la angie y que ya está haciendo a la par de chile así tanto padita hija si no más dije que pasara y ahí está así a cita con el que no mamá no más dije que pase el chile no dije ahí abraza lo aléjese aléjese ahí la quiero y esta niña vaya este angie no ya ya hablando ya cuando estás tranquila que falta mucho para que estés tranquila pero te agarra feo cuando te lo hago te hace enojar niña que agarra feo porque es que es apenas tener de ese añito no es que no es para por un vestido y una mirada ahí fue todo que siente ser tan importante para dos chicas yo la llamé si le gustaba a los niños o la niña y tal vez fue cierto y tal vez es cierto que digo si ella dice de para pelearse como una niña loca el tema era ese hija el tema era ese yo fue la yo fui es que salió tu tema de que de que de que vos antes antes del chile vos tuviste a 1 2 y 3 entonces estamos hablando que antes de vos el chile estuvo con la fátima y eso lo sabe todo el mundo y lo sabemos también entonces entonces voy en ese momento cuando mencionamos lo que hubo entre ellos dos vos cambiaste tu cara y entonces ahí fue donde empezamos a molestarte porque cambia tu cara si cuando el chile escuchó todo lo que hacías con juan y con los planes que tenían de 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 brincársela acerca de todo eso los planes dije planes que vos le decía venir que ahora no está mi abuelo exacto y tampoco el chile que andaba con vos cuando con la fátima es como que por ejemplo digamos que ella si se pusiera celosa por algo suyo del pasado por eso no tiene el ojo ya no ahora el chile es tuyo una niña y menos con una niña pero ya con una niña hasta te dijo respetame y que le ha hecho de falta respeto a ella solo decir que la te había visto no más pero que te ha hecho ella que te ha faltado el respeto y y y no 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 no